Hey, hola, eres el primero en generar este mundo ¿Cómo te llam...? Ay, wey, ya se fue Creo que estás piedroneando Espera, si se pasa a Minecraft probablemente ya no juegue aquí No se lo puedo permitir Rápido, agarra el diamante Ah, no ¿Pero de dónde? Ya estoy en el nether, vamos a la fortaleza Ups, hice un misclick ¡Pero estoy normal, que pe... ¡Por fin pude matar al dragón! Felicidades Toma un enderman ¡Espera, pero un ilumbre! Ahora, para ganar debes volver al end, panita ¿Panita? Oye, mundo, ya me aburrí ¿Por qué? Y tráese todo y no puedo matar al dragón Porque se te ocurre cortar el portal del end ¿Pero no estuvo chistoso? ¿Sabes qué? Voy a instalar mods Hey, hola, mundo ¿Tú quién eres? Un mod, vamos a cambiar unas cositas aquí Pero no quiero No, era pregunta, hijo de tu madre ¿Qué onda? ¿De dónde salieron otros tres? ¡Salvanme! ¿Esos eran los mods? ¿Serán compatibles? Oye, mundo, ¿estás bien? Ah, vaya obra maestra que soy Tengo escenarios tan bonitos Cobas tan increíbles Cualquiera que me generes un suertudo Hey, hola, jugador, bien bien Ah, me cago en mi vida, me toco un técnico Espera, ¿qué onda? ¿Ya está Chunk? Ah, lo miné ¿Para qué? ¿Nomás? ¿Qué le pasó a las montañas? Se las aplaneé para construir una granja ¿Qué madres es esto? Ah, es mi excavador Voy a minar con esto Pero aguantas muchachete ¿Jugas en celula? Ay, güey, me crasheé Mi progreso Efe, al parecer no se guardó casi nada Bueno, así me gusta más el mundo Si no, ellos, todo bonito Ay, güey, me borro